Ahí están los dirigentes, los jugadores de la selección argentina. Los aplausos para los chicos. Agradeciendo a este grupo, a este grupo de jugadores que hace dos meses, como hacen cada año, dejó de lado familia, tiempo libre, para dedicarle ese cariño, esa pasión que tienen por el básquetbol y por la selección. Y que bueno, nada más y nada menos que nos dio una medalla de oro Panamericana en Lima. Y después, bueno, como bien dijo Sergio, ganaron una medalla de plata a los campeones del mundo en una actuación de altísimo impacto mundial. Y agradecerle mucho también a Sergio por todos estos años de trabajo, este proceso que sin duda o duda va a seguir adelante, por haber sido el orfebre en la construcción de este equipo que bueno, representa las mejores tradiciones, los mejores valores. Y porque creo que, bueno, son un ejemplo de no solamente en lo deportivo, sino en lo humano, porque han logrado mostrar una vez más que los valores puestos en práctica en el deporte no solamente son una gran enseñanza, sino que son la mejor manera de ganar como colectivo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por lo que han hecho y estamos todos disponibles para las preguntas que han hecho. ¿Sensaciones que se vivieron allí en China? Y si te imaginabas, después de aquel America Cup que se juega acá en la Argentina, los resultados van a venir tan rápido, ¿no? Las sensaciones son las mejores. Fue un torneo muy interesante, porque había dos torneos en uno. Nosotros queríamos hacer, como que no veíamos eso, pero el hecho de estar paralelamente intentando ganar nuestros partidos con desear que otros resultados se dieran a favor nuestro para que clasificaran los Juegos Olímpicos, fue la verdad muy desgastante, era como jugar dos partidos por día. Después, bueno, cuando se da la clasificación ya nos tranquilizamos un poco. La verdad que fue un día de festejos tan o igual que el día que llegamos a la final del mundo. Y después, bueno, uno dice, bueno, ya inconsciente, o por dentro dice, bueno, ya está, ahora todo lo que venga es un premio, pero es mentira, siempre queda más, siempre queda más, y queríamos ser campeón del mundo también. Pero, no sé, yo nunca me imagino las cosas demasiado. Simplemente, si revisan un poco mis notas o mis declaraciones de hace muchos años, yo no vivo de expectativas, ni de sueños, ni simplemente, o sea, soy bastante aburrido para eso. No tengo una respuesta que pueda ser un título mañana. Pero, sí veía que el equipo cada vez juega mejor, que es una camada que le gusta jugar juntos, que tiene mucha química, que esa América que vos nombrás perdemos en la final nada más con un equipo que, al estar de escuela lesionado, tenía en ese momento 21 años de promedio, y jugamos alto nivel. Después, incluso antes habían pasado cosas, en Toronto 2015, claro, no tuvimos un puesto importante, entonces ahí se cuenta, ni siquiera fuimos criticados, o sea, era un torneo que como que pasó desapercibido, pero que nosotros vimos que algo había ahí. Y después, bueno, nada, la ciudad, esta camada de ayudón, acá se quedó arriba, ayudó Río, las ventanas fueron fantásticas. Y ya en las ventanas el loco que ustedes habrán leído, también le habrán preguntado a él, y él les habrá contestado, el loco visionario allá por los partidos con Puerto Rico, y no me acuerdo quién más, en Formosa, fue el viceescola que cuando terminó el partido con Puerto Rico, él me dijo que en la intimidad, y que eso lo teníamos que mantener en la intimidad, ahora ya pasó lo poco en el final, que teníamos que empezar a hablar de semifinales. Yo lo miré con cara que estaba medio loco, y me dijo sí, porque nosotros ya estamos para cuarto de final, o sea, es un equipo candidato a cuarto de final, hablemos de semi, así nos ponemos un objetivo un poquito más alto. Dice, además si queremos ir a los Juegos Olímpicos, no podemos depender de otros rivales, tenemos que depender de nosotros mismos, yendo a semifinales yo creo que vamos a hacer Juegos Olímpicos. Y bueno, llegamos un poquito más, llegamos a la final, pero bueno, todo fue maravilloso. Recién hablaste de Escola, Darío Damore para América, estamos en vivo y para 24. Quiero saber si ya te confirmó íntimamente si va a estar en los Juegos Olímpicos, si no lo podés decir, primero te lo pregunto, y si no lo podés decir, quiero saber tu sensación, si sentís que va a estar Luis Escola en Tokio. Luis es igual que Ginovili, o sea, es más difícil, no te dicen nada, no me confirmó nada, si él me hubiese pedido no lo diga, no lo diría, pero no me confirmó nada y mi sensación es que va a estar. Y yo, si yo soy el entrenador en el Juegos Olímpicos, lo voy a obligar a estar. Luis es uno de los más grandes líderes que tiene el deporte argentino en la historia, creo yo, primero que vio esto, y que quizás ni siquiera lo vio, a lo mejor no lo vio tanto, pero nos llevó a nosotros a creer que sí lo veía y nos hizo jugar con una ilusión mucho mayor y sacar fuerza de ese donde ya no tenés. Y la aparición de Manu, bueno, sí, maravillosa, ya había sucedido en el 2015 en México y fue espectacular, además estuvo realmente empático con nosotros, estuvo muy cerca del equipo todo el tiempo, festejó como un hincha más, porque arrancó con el saquito, sentado en primera fila con Codio Ryan, terminó con un barra brava en primera, todo transpirado, ya no se acordaban ni que tenía Codio Ryan al lado, ni nada, así que, nada, súper agradecidos a todos, porque también está Bérez Sánchez haciendo un trabajo de comentarios y también súper cerca nuestro y emocionado, y recibíamos mensajes de Roberto y de Noción, y de todo el mundo, o sea que definitivamente esto no es casualidad, nosotros no fuimos una isla ahí que parecíamos un deporte que no se esperaba nada y que fue ella, no, hay mucho trabajo, mucha comunión, mucha estructura, mucha química entre exjugadores que aportan desde afuera, ahora exjugadores que aportan, y bueno, si no, no se puede lograr una final del mundo, solamente con garra y con buenos jugadores, hay que tener algo más, me parece que ese compromiso tremendo que hay con el banque argentino de todas sus partes fue lo que nos llevó a conseguir lo que conseguimos.